Bueno, este fin de semana es 4 de julio, día de celebración por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Por tradición es el día en el que hay el mayor número de asados en todo el país y eso aumenta las probabilidades de accidentes con los asadores y las parrillas. Lourdes del Río nos da algunas recomendaciones para evitar que la celebración se convierta en tragedia. El abogado John Herrera cuenta hoy su milagro de vida con la esperanza de que alguien pueda aprender de la terrible experiencia que a él le tocó vivir. Mire a la derecha de su pantalla con detenimiento, ese es John entrando a revisar la parrilla de la terraza de su casa. Minutos después, una violenta explosión que casi le costó la vida. En el momento antes de la explosión yo levanté la tapa, no me había dado cuenta que la llave de paso estaba abierta y el gas estaba lleno adentro de la cavidad. Cuando le di al encendedor, la chispa prendió todo el gas y causó la explosión. Su esposa le había dicho que la parrilla familiar no estaba funcionando bien. Herrera quiso ver por qué y ahí fue que ocurrió el accidente. Recibió quemaduras de segundo y tercer grado. Las dolorosas imágenes hablan por sí solas. En el caso de John, las quemaduras envolvieron 20% del cuerpo, incluyendo ambas piernas y la cara. Hoy a casi año y medio del incidente, la recuperación ha sido asombrosa. Cada año en Estados Unidos se inician 8.800 incendios por usar una parrilla inapropiadamente. En 2012, 16.900 personas terminaron en sala de emergencia por accidentes relacionados a una barbacoa. 140 personas perdieron la vida. Se reportaron 96 millones de daños a la propiedad. En estos días, cuando muchos se preparan para celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Nunca operen una parrilla de carbón o de gas adentro de un espacio cerrado. Siempre háganlo afuera donde haya bastante ventilación, de donde se puedan escapar los gases tóxicos, el monóxido de carbono. Nunca deje una parrilla desatendida y mantenga a los niños y mascotas a por lo menos tres pies del área de la parrilla, sea esta de gas o de carbón. Uno se da cuenta lo frágil que es el ser humano y el momento en que todo puede pasar. Así que hay que tener cuidado y hay que disfrutar la vida. Julio es el mes donde más accidentes relacionados a parrillas ocurren en Estados Unidos. John dice que le ha tomado tiempo, pero que ya ha participado en algunas barbacoas luego de este terrible accidente que, como a muchos otros, pudiera haberle costado la vida. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Para más información de cómo evitar accidentes este 4 de julio, visite univisionnoticias.com.